Francia impondrá un toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana durante un mínimo de cuatro semanas, que podría extenderse hasta seis en la región de París y en las ocho mayores áreas metropolitanas de Francia, como Lyon, Marsella, Toulouse, Saint-Étienne, entre otras. La medida destinada a frenar la rápida progresión de la pandemia de COVID-19 entrará en vigor a las cero horas del próximo sábado. No hemos perdido el control, expresó el presidente Emmanuel Macron al anunciar este toque de queda. Quien viole la norma deberá pagar una multa de 135 euros.